Falcao tiene el primero, ¿verdad? Si Vamos Colombia Si México no ganó, que ganó Colombia Vamos Falcao, Falcao Gol Gol Vamos Cain, huélala, huélala, Cain, vamos, huélala Que la vuele, que la falle Vamos Ospina Eso no lo paraba nadie, nadie No, pues es que es un gigante El que está en la portería Gol Gol Ándale Igualito, ni más ni menos Ese se parece Sigue Rashford Que la falle Que la falle Igualito que el otro Que la tiene también al medio Como le hizo Falcao En juego, el paso a los cuartos Luis Muriel, camiseta 14 por Colombia No ha fallado a nadie Se sale muy recto al balón Demasiado recto Y viene Muriel 3, 2, 1 Gol 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 Y bien suavecita que la tiró No, no, no No optó por el penalti Decidido Fuente La falle Que la falle Va a ir al mismo lado La paró La paró La paró La paró Alguien puede ser le va a dar un infarto Sí 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 Sí, pues estaba bien en la esquilita Y con todo y eso la paró No lo falle El de la América, ¿no? Bueno, no De la América Sí La falló Ay, Dios mío No Tenía que jugar en nuestra liga Tampoco toma tanto Pero se le pone por el medio a la pelota Tripper Gol Imparable Qué manera de cobrar de Tripper arriba inalcanzable para Ocina Y esto sigue empatado Uy, calando Mucha experiencia en Europa A enfrentar a Pickford Ya los dos equipos fallaron un penalti En juego el pase a cuartos Carlos Vaca Del altero potencia Carlos Vaca 3, 2, 1, 0 No Pero se adelantó mucho Se adelantó demasiado No 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 puede ser Ay, Dios mío Vamos, Ospina Vamos, Ospina Párala, párala Párala, párala, párala Párala, párala Vamos, Ospina Esto vale Un pase a cuartos Aquí está Dyer por el pase a los cuartos de final Vamos, Ospina 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 tiene la responsabilidad Vamos Vamos Oh, Dios Dyer Dyer Gol Ya No se tira bien Gol De Inglaterra Inglaterra Desde los cuartos de final Tuvo que venir un zagaro A completar la obra Mezclas No 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 No